Es un verdadero escándalo que produce indignación y alarma social. Al final el mensaje que se le lanza a la ciudadanía es que casi vale la pena acabar declarándose culpable porque solo son unos meses en la sombra y después a la disfrutar de lo robado. La verdad es que habría que reformar el código penal y poner en marcha todas las medidas para que los corruptos estén mucho tiempo en la cárcel, para que las condenas sean ejemplarizantes y para que la gente sepa que aquí quien la hace la paga. El PP se olvida muy rápidamente de aquellos a los que defendieron durante tanto tiempo. El ciudadano ejemplar que decía Rajoy, el amigo al que fue a abrazar Alberto Fabra, en estos momentos parece que ni siquiera lo conocen, que se han olvidado de él. Pero hay que recordar que Carlos Fabra cometió todas sus tropelías como presidente de la Diputación de Castellón y como presidente del Partido Popular de Castellón. No hubiera podido hacerlo de otra manera.